Emocionate, en W Deportes. Amigos de W Deportes, muy buenas noches, tengan todos ustedes una sesión más de Debate W, abre sus puertas, mi queridísimo Cristian Moya, ¿cómo te va? Buenas noches. Hoy tenemos a un gran invitado, a un príncipe del océano. Sí, sí, por supuesto, todo un heredero de la lucha libre que tiene una responsabilidad bastante importante. Allí en este programa nos hemos caracterizado también por platicar con los que están forjando dinastías, con los que tienen esa responsabilidad. Pero uno de los que tiene algo más complicado en su vida es este personaje, porque el nombre que está portando no es cualquiera y ya lo estaremos debatiendo. Sí, de acuerdo, Cristian, pues el príncipe de la Antártida, usted ya lo conoce, el buen Atlantis Jr., ¿cómo te va Atlantis? Muy buenas noches. Antes que nada, ¿cómo te va la cuarentena? Ya más de tres meses seguro sin salir de casa, trabajando, dedicándote al gimnasio. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Alexis? Cristian, ya creo que ya como unos tres meses sin una entrevista y bueno, encantado, ¿no? Desde que te pones la máscara y vas a hacer una entrevista hasta te emociona, ¿no? Ya quieres regresar a la vida cotidiana, pero bueno, hay que seguir esperando, ¿no? Ya creo que todos estamos desesperados, nunca pensamos que se iba a alargar tanto, pero hay que seguir siguiendo las medidas de seguridad para que termine esto pronto y bueno, hay que seguir entrenando, ¿no? Ahorita seguimos entrenando en casa con mi papá para mantener el físico, ¿no? Porque si llegamos a salir o algo ya estamos expuestos a todo y lo que menos queremos es contagiarlo, ¿no? Entonces, ya estamos desesperados, pero bueno, lo que estamos haciendo ahorita en cuarentena es sacar nuevas máscaras para que la gente pueda ver los nuevos diseños de Atlantis Jr. de mi papá. Entonces, también estamos felices por esa parte. Sí, completamente de acuerdo, Atlantis. Oye, antes que nada, ¿cómo estás? Seguramente bien, igual de tu señor padre, pero ha sido complicado manejar la cuarentena en el sentido físico. Pero especificaste mucho ese tema, ¿cómo es una rutina a lo mejor de Atlantis Jr. desde que se despierta? Por lo disciplinado que es tu señor padre, seguramente han de llevar una rutina como si estuvieran teniendo una vida cotidiana, ¿no? Solamente que en casa. Mira, te voy a ser honesto, para nosotros los luchadores sí ha sido un poco complicado porque estábamos acostumbrados a ir a un gimnasio, levantar pesas, a estar viajando, a estar luchando. Entonces, que de un día para otro nos corten eso, la verdad es que sí te mueves un poco el tapete porque no estás preparado para eso, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en casa, estamos entrenando a mi papá y yo juntos. Empezamos a utilizar objetos de casa para tener un poco de peso, para no perder esa... Para ir agarrando poco a poco una masa muscular. Pero sí, te comento, ha sido muy, muy complicado porque el ritmo que teníamos mi papá y yo... Pues como lo repito, ¿no? Tú estás acostumbrado a viajar, a luchar, a estar afuera de casa, ¿no? Y ahora estar aquí en casa, pues bueno, por una parte también es bonito, ¿no? Porque estás todo el tiempo con tu familia, pero claro, también quieres estar saliendo, quieres estar trabajando y quieres estar otra vez con tu vida cotidiana. Sí, y ahora que lo mencionas de la parte de tu papá que estuvo inactivo por un tiempo por la cuestión de su rodilla. Ahorita, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está listo para volver a los cuadriláteros? ¿O todavía hay que esperar un poco más para poderlo ver junto a su hijo contra algunos que otros rudos? Yo creo que está más listo que Atlantis Jr. Se está preparando bastante bien. Aquí en casa se ha estado dando terapia, entonces él me lo ha dicho, ¿no? Que se siente bastante bien, pero claro, tanto él como yo queremos regresar a entrenar lucha libre para agarrar con visión física. Oye, Atlantis, platícame un poco qué tan complicado, qué tan difícil ha sido, porque sabemos que no ha sido nada sencillo el hecho de traer el nombre de Junior, ¿no? A lo mejor mucha gente pensará, es que es hijo de Don Atlantis, que pensándolo bien es la etapa más cotizada y más querida en estos momentos, porque leyendas realmente con tapa vigentes, bueno, hasta donde yo sé solamente el señor Atlantis. Ha sido difícil tu camino en el sentido de que tienes que picar piedra, porque muchos decimos, ¿no? Es que como es hijo de tal, ya tiene las puertas abiertas. Nosotros que estamos a lo mejor un poquito más dentro de la lucha libre, creo que es más complicado, ¿no? El traer al Junior dentro. Yo siempre lo he dicho que el tener, ahora sí que se dio una herencia, en mi caso de ser el hijo de Atlantis, claro, para mí se me hace súper complicado, ¿no? Porque mi padre ha dejado el nombre en lo más alto de la lucha libre, y ahora yo tengo que superar, ¿no? Ese es mi principal meta dentro de la lucha libre. Entonces, lo que la gente no sabe es que yo llevo entrenando lucha libre alrededor de 10 años. Entonces, imagínate, después de 10 años de entrenar lucha libre, mi papá me dio luz verde para poder ser luchador profesional. Y antes de eso, tuve otro nombre, ¿no? Como tiburón. Antes no lo decía ya porque no quería que toda la gente estuviera encima de mí. Mi papá, mi papá ni yo lo habíamos dicho, estuve alrededor de dos años. Me estuve fogeando por afuera. Entonces, creo que sí, sí he sufrido un poco, porque también mi papá es súper exigente dentro de la lucha libre. Él quiere que sea mejor que él, él también lo ha dicho. Entonces, para mí sí es complicado, pero fíjate que últimamente me he enfocado más en el personaje de Atlantis Jr. No me quiero enfocar tanto en el personaje de Atlantis, porque si pienso en mi papá y que te lo tengo que superar en la lucha, yo mismo me voy a bloquear, me voy a poner más nervioso, ¿no? Entonces, quiero disfrutar este deporte que tanto amo, este personaje que tanto quise, ¿no? Desde que era chico, el diseño, el equipo, todo. Entonces, me tengo que enfocar en el nombre de Atlantis Jr. para llevarlo hasta las nubes. Obstáculo que se me ponga, claro, a un gran guía al lado mío, que es mi padre, para poder superarlo. Sí, y sobre todo un reto importante, porque estamos hablando ya de 37 años de trayectoria de tu padre, que en estos últimos días, pues, se ha sonado mucho una posible lucha del siglo, que sí contra el Hijo del Santo, que fuerza guerrera. O sea, se ha abierto mucho esa polémica, y eso habla de que, de la importancia que tiene este personaje y de la responsabilidad que tienes tú al portarlo. Y ya que hablas de ese sello que quieres ponerle, ¿cómo te surge esa idea de poner ese corte japonés en tu máscara y dejar un poco de lado ese bigote? Porque, pues, sigue siendo el personaje Atlantis, sigue siendo la característica, pero ese cambio lo hace muy del Junior, y creo que a muchos les ha gustado eso. Sí, el primer diseño básico que le puse fue los pequeños cortes que tienen los pescados, y también decidí poner este corte, porque un día lo mandé a hacer, y me gustó, me sentí más cómodo, ¿no? Pero también cuando veo la del bigote, digo, es que es de la máscara clásica. Pero entonces la gente me ha dicho que le gusta este corte, pero hay mucha gente que me dice que también le gusta el diseño original. Entonces voy a estar sacando los dos diseños para estar en el agraviento de la afición mexicana. Oye, Atlantis, seguramente desde que eras pequeño, y los has comentado en diferentes entrevistas, donde tú no sabías que tu papá era Atlantis, ¿no? Y que veías que se iba a trabajar, y luego nos puedes platicar un poquito del parteaguas, de cuando te enteras que la persona que te ha llevado toda la vida a la escuela, que la persona que te ha educado, que la persona que ha visto tus logros, tus vivencias, resulta ser un ídolo de la afición mexicana a nivel nacional e internacional. ¿Nos puedes contar un poquito esa experiencia de cómo descubriste que tu papá era atlantista? Sí, mira, al principio, este, ya, o sea, mi mamá yo creo que se hartaba, ¿no?, de tener a mi mamá en la casa y nos empezaron a llevar a las luchas. Pero eres niño y no le das tanta importancia, ¿no?, a lo que era la lucha libre, tú dices, ¿no?, pues es un espectáculo, no sé qué, y a lo mejor dices, mi mamá me decía, mira, ese es tu papá, pero no, o sea, no distingues, ¿no?, la importancia, el, ahora sí que el gran ídolo que es la lucha libre, y con el paso del tiempo, mi papá luego me invitaba, vente, vamos a la arena, vamos, estoy yo junto, me metí al vestidor, conocí a todos los luchadores, entonces ahí es donde me la empecé a creer, ¿no?, de quién era mi papá, y toda la gente me decía, no, es que tu papá es un súper solo, este, parece que es una de las máscaras más importantes, y ya que la gente le pedía fotos a autógrafos, entonces ahí es donde me empecé a dar cuenta, ¿no?, porque mi papá me empezó a llevar a las arenas, él también se daba cuenta, ¿no?, que en la casa veía mucho la lucha libre de todas las empresas, entonces, yo creo que él se daba cuenta que en verdad la lucha libre era lo que me apasionaba, yo quería ser luchador, ¿no?, entonces, yo creo que es por eso que desde muy pequeño mi papá me llevó, ¿no?, a la arena de México a dar las primeras maromas sin saber, ¿no?, que mi papá era Atlantis, entonces, creo que fue eso, ¿no?, lo que me fui dando cuenta que mi papá me llevara a las arenas y ir conociendo, ¿no?, su vida como luchador profesional. Y en esta parte del personaje Atlantis Jr., sabemos que tu papá, pues, lo mantiene muy en secreto todo, porque es la esencia, ¿no?, de la lucha libre, el mantener esa incógnita del personaje, tú lo estás llevando bastante bien, porque cuando llegas a la arena te cuidas demasiado, cuando sales de la arena también te cuidas demasiado, pero eres bastante joven y saliéndonos un poco del tema luchístico, tú si llegas a aplicar a lo mejor para algún ligue, hola, yo soy el hijo de Atlantis, o siempre mantienes el personaje en el trabajo y ya en tu vida personal eres tú y nada más. Mira, desde un principio mi papá me dijo que ese personaje, el personaje de Atlantis, hay que respetarlo, porque mi papá usaba máscara y ese era lo padre, ¿no?, esconder esa incógnita. Y te digo, como siempre he vivido con un gran de la lucha libre que respeta y también he tenido la oportunidad de conocer a grandes de la lucha libre y siempre me han dicho que respeta la lucha libre, en este caso la verdad es que no, no estoy ahí faroleando que soy hijo de, que ni cuando voy a entrenar, voy a cualquier gimnasio y no ando diciendo, oye, soy hijo de, prefiero mantenerlo así, creo que para mí es más, bueno, puedo tener más seguridad y puedo evitar ese tipo de gente que te ande tomando fotos y lo ande subiendo a internet, creo que se pierde esa magia de la lucha libre de lo que un luchador esté enmascarado, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno no seguir respetando la lucha libre, que no se pierda esa tradición, ¿no?, de que un luchador con máscara esté ahí afuera de la arena en México sin máscara y esté ligando, pues para mí creo que eso ya no le tiene respeto al personaje, ¿no?, por lo que me ha dicho mi papá. Entonces, creo que es bueno seguir manteniendo esa magia para que la gente se siga, ahora sí que, involucrando más en la lucha libre. Oye, Junior, platícanos, porque aparte vas a la universidad, te sigues preparando, sigues en tus estudios, es complicado a veces ir a la universidad en la mañana, supongo que entrenar en la tarde y luego si tienes llamado ya sea martes, viernes o inclusive un viaje, es difícil porque eres una persona dedicada que le pega a los estudios y que tienes que cumplir las tres facetas, ¿no? Mucho lo que te impulca tu padre es el pequeño, ¿no? El que tienes que forjarte tanto en lo social, en poder convivir con la gente, tus amigos, a lo mejor tu novia, un círculo social diferente, la universidad y el personaje, ¿no? No rebasas ni siquiera los 23 años de edad y es increíble cómo ya traes una madurez mental que se ve reflejada en todas las partes de tu vida. Claro, la verdad es que sí son oreos bastante justos, en las mañanas es donde voy a entrenar y en las tardes es donde voy a la universidad, pero desde que empezaste el luchador profesional mi vida cambió completamente, ya empecé a recibir dinero, empecé a viajar, empecé, ahora sí que como cuando empiezas a trabajar empiezas a ver negocios, tu vida empieza a cambiar completamente y claro, tengo rodeos muy justos, ¿no? que antes tenía muchísimo tiempo libre, ¿no? Podía entrenar a la hora que quiera, podía hacer la tarea a la hora que quiera, entonces, ahora que soy luchador profesional, claro, Hay muchísimas más responsabilidades, tengo que cumplir con el entrenamiento, con la escuela y ahora con el trabajo, ¿no? Que lo regular estoy trabajando los fines de semana por la escuela, entonces, imagínate, entre semana estoy entrenando y estudiando, los fines de semana viajo y el lunes que quieres descansar ya de la gira y del entrenamiento de todo, tienes que volver a aprender e ir a la escuela, entonces, sí, es un poco complicado, pero créeme que ya después de tanto tiempo ya me he ido acostumbrando, pero ahorita, quién sabe, ¿no? Otra vez se volvió a caer todo con esto de la pandemia. Sí, aparte son cosas que la gente no sabe y que por eso hasta te castigaron un martes, ¿no? Por no haberte presentado y te quitaron de la función y muchas cosas que empieza a decir la gente que te vieron en otros lados, en otras empresas. Sí, la verdad, de fotos y cómo lidiar también con todo eso que la gente llega a comentar sin la idea de que tú estudias y trabajas. Sí, la verdad es que eso es lo malo, ¿no? De las redes sociales que los inventan chismes que no para yo, para ganar más likes para la página, no sé, desconozco, pero hasta el consejo, ¿no? Me llamó porque vio esas publicaciones que tuvieron gran rating, la verdad es que sí tuvieron muy buen rating y entonces me llamaron y hoy, ¿qué onda? ¿qué pasó? Que él dije, no, la verdad es que ese día que fue el gran evento que dicen que estuve, ese día me tocó en la Coliseo y luego el martes estuve en la Arena en México, yo estaba estudiando, estaba en tiempos de, bueno, estaba en época de exámenes y yo ya había avisado que no iba a poder a la función, entonces por eso que no asistí, la gente de programación ya sabía, pero ya sabes cómo la gente no te perdona nada y empiezas a hacer chismes que no, pero bueno, ahora sí que es bueno, ¿no? que la gente empiece a preguntar ese tipo de cosas a los medios de comunicación porque así es como uno aclara las cosas, ¿no? Si no sale cierta cosa de mi boca o de mi papá es que no es oficial ya que si mi apoyo decimos algo, claro, ¿no? Se lo vamos a hacer saber a toda la gente. Oye Atlantis, justamente previo antes de la pandemia, específicamente el 13 de marzo del 2020, llega, creo, un campeonato, un cinturón que esperamos que sean muchos de todo lo que resta de tu carrera, pero ¿qué significó ese campeonato con Flyer? ¿Qué significó los nuevos campeones nacionales? ¿Cómo viviste esa noche? Inclusive a lo mejor una previa, ¿no? Una noche antes pudiste dormir, te empezaste a mentalizar, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Los nervios empezaron desde que me vi programado que era uno de los participantes para ser los campeones nacionales de parejas y créeme que me dio muchísimo orgullo porque esos campeonatos ya tenían muchísimo tiempo sin exponerse y ahora sí que son campeonatos con muchísima historia gracias a la lucha de la iglesia por todo mi papá lo portó entonces imagínate desde un principio dije si lo gano creo que va a ser un gran paso para mi carrera entonces ahora sí que me puse a entrenar con Flyer hubo muchísima comunicación con él y creo que hicimos un gran trabajo para pasar a la final y bueno la final te seré honesto todo el día estuve inquieto nunca había tenido una lucha así de campeonato no dejaba de caminar después del tiempo estaba no sé desesperado ya que quería que llegara ese momento para poder disfrutarlo y sacar toda la adrenalina arriba del ring tenía mi máximo rival de la lucha libre que es el que era una lucha súper importante para mí entonces ahora sí que nos dimos con todo nos rompimos las máscaras aplicamos los castigos y bueno también un gran rival que es Templario no lo puede dejar a un lado no creo que con muchísimo potencial una de las grandes promesas de la lucha libre y también mucha gente lo sigue entonces creo que fue una lucha que a mucha gente le llamó la atención pero ahora sí que fue una noche mágica para mí porque aprovechamos esos instantes para podernos llevarnos la victoria y en una entrevista me decían en el mes de marzo Atlantis le ganaba la máscara al León Tercero y ahora en el mes de marzo del 2020 Atlantis gana el campeonato Atlantis Junior le gana el campeonato de la febrera tercera entonces creo que el mes de marzo es un día mágico para los Atlantis sí un mes importante ya después se vino todo lo de la pandemia valió gorro todo pero de ahí en fuera fue algo bastante bueno y creo que Atlantis Junior debutó en el consejo que fue en Fantástica Manía a la fecha han sido cosas bastante buenas para ti has tenido participación en torneos importantes has perdido que también ha sido ha sido parte de tu crecimiento porque sabemos que también en este mundo de la lucha libre es todo le regalan todo le dan todo se lo otorgan entonces también para poder llegar a tener este campeonato tuviste que pasar por varias derrotas que terminó por ser una lección para ti sí 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 la verdad es que he tenido muchísimas derrotas la verdad es que Atlantis Junior nunca pierde gana o aprende y bueno ahora sí que todas las que no me he llevado a la victoria a casa he aprendido muchísimo tanto de mis compañeros como de los rivales el Consejo General de Lucha Libre me ha dado la oportunidad de pertenecer en varias funciones grandes y enfrentarme ahora sí me atrevería a decir a los mejores luchadores del mundo que son los consejos de Lucha Libre a los rubros entonces creo que sí aprendió muchísimo he madurado muchísimo mi papá me lo ha dicho nunca pensé que fueras a madurar tan rápido como lucha profesional pero lo estás haciendo cada vez me siento más suelto arriba del ring la gente obviamente yo como aficionado he estado ahí y se ve como va a estar arriba del ring como manejar la gente pero ya que tú estás arriba del ring tienes el personaje es muy muy complicado manejar la gente controlar los nervios que te salgan todos los movimientos es muy diferente entrenar ahí te puedes caer te sientes menos presión cuando ya estás arriba de un ring mi papá siempre me lo dijo siempre vas a sentir muy distinto entrenar hasta ya estar en una función mundial espectacular de arena mexico y cuando lo sientes creo que sientes todo el nerviosismo adentro la adrenalina es que toco un baile me han dicho que se siente estar arriba del ring arriba de un ring con toda la gente ahí es algo inexplicable es un sentimiento que solamente el luchador puede tener oye Atlantis a ver si te puedes sacar un poquitín a tu celular para que se escuche un poco más fuerte la comunicación te lo agradecemos de antemano la madurez que ha tenido Atlantis en estos no sé a lo mejor dos años en este crecimiento ¿tú a qué se lo atribuyes? porque es muy fácil decir ah pues es que el chico se prepara pues es que el chico entrena pues es que el chico es dedicado pero tú Atlantis Junior ¿qué le puedes decir a esa persona que cuando te quitas la máscara lo tienes al frente que al final le dias al ser humano ¿cómo Atlantis Junior el personaje motiva al ser humano para que puedan tener a lo mejor esta doble personalidad y juntos crezcan tanto profesionalmente como personalmente? yo creo que para tener esa motivación que dices y ir creciendo poco a poco debe de estar esa pasión para el deporte que tanto amas y si en verdad te encanta en lo que estás creo que se te va a hacer más fácil el poder brillar el poder tener un gran desempeño arriba del ring y también lo que me ha ayudado muchísimo es que tengo a un gran guía al lado mío a un luchador que tiene muchísima experiencia hace que 37 años que mi papá Atlantis imagínate cada lucha que voy y si él tiene la oportunidad de verme por día en YouTube que es donde sube el Consejo de Lucha Libre si tiene la oportunidad de verme me corrige y me dice varios puntos que son importantes y ya que ya cuando un grande porque tú cuando eres chavo luego dices ay ¿cómo me va a decir él? y como que te empiezas a sentir que tú puedes que no pero yo se lo agradezco de todo corazón para que me dé consejos porque ahora sí que si él es un grande de la lucha libre tengo que seguir todos sus consejos todo lo que él me dé para poder brillar entonces creo que todo lo que él me ha dicho lo he llevado arriba de un ring entonces creo que es por eso que me ha durado muchísimo más rápido como un chavo profesional y también me ha dicho que la disciplina es muy importante mi papá ahorita imagínate ahorita está ahí en el gimnasio desde las 7 de la mañana pero con esto no se puede entonces él también está inquieto entonces mi papá siempre ha sido una persona de gimnasio de disciplina creo que eso es algo de aplaudirse ya tiene 30 años en este negocio y imagínate no es nada fácil y que él se siga matando por la lucha libre porque él también lo que le gusta creo que tengo que aprender muchísimo de él es mi ídolo y es de la persona que tengo que seguir y ahorita ya tienes pues ese privilegio de que has compartido ring junto a tu padre pero algún sueño que tengas al lado de él en no sé ganar algún campeonato alguna máscara en conjunto algún sueño que tengas que siempre has deseado y que esperas cumplirlo antes de que tu padre se retire porque ese día va a tener que llegar sí, sí claro tengo muchísimos sueños así como tú dices un campeonato no estaría mal imagínate un duelo de máscaras el villano cuarto contra el hijo de veneno tercero contra los Atlantis son muchísimos sueños el poder haber debutado en Japón y con mi papá creo que fue híjole un sueño que no tengo las palabras para explicarlo pero también un sueño que ahora sí que va a ser un poco complicado sería Atlantis Atlantis Junior y mi hermano el hijo de Atlantis el poder estar en una lucha de un viernes espectacular de Arena México creo que sí pero bueno ahorita creo que es un poco complicado mi hermano ya se está dedicando más a su carrera pero esperemos que algún día algún día se decida sea luchador profesional igual pues Atlantis queremos decirte que muchas gracias por tomar unos minutos aquí para para Devote W para Arena W muchísimas gracias por estos momentos que te das para nosotros sabemos que eres una persona eres muy fiel a tus horas de comida ya toca la cena entonces descansar le mandamos un abrazo y como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotros no gracias a ustedes y bueno si tienen una entrevista o algo más aquí está Atlantis para contestar dudas preguntas lo que sea y muchísimas gracias por tomarme en cuenta gracias Cristian no gracias a Atlantis Junior también y ya para la próxima estaremos programando alguna entrevista con Atlantis Junior un poco más con la persona porque también sé que es todo un galán en las redes sociales así que nos cuente cómo ha sido esa parte para él sí creo que ya estaría una entrevista físicamente ya las pocas entrevistas que he tenido han sido por vía Zoom y pues obviamente claro sí se siente esa emoción de volver a estar en entrevista algo así pero nada como estarlo físicamente entonces pues bueno ya pronto pronto estaremos todos juntos y ahí tomamos fotos entrevistas lo que sea encantado bueno señores a nombre de Atlantis Junior Cristian Moya su servidor Alexis Sandoval pase usted una excelente noche gracias por conectarse con nosotros en Debate W lo queremos invitar también a que siga las plataformas digitales de W Deportes el Facebook directamente con nosotros la página principal www.wdeportes.com de verdad gracias por conectarse con nosotros hasta la próxima más información en W Deportes punto com y síguenos en Twitter arroba deportes W Radio